Zootopia, la película de Disney estrenada en este año, esta es acerca de una comunidad de animales que viven en paz uno con otros, y también una de las películas que esconden mensajes subliminales en casi todo, pero de eso no hablaré ahora, sino en los siguientes videos de esta película, pero no hay que negar que es una de las mejores películas animadas en este año. Ahora te hablaré de algo que casi nadie sabe, ya que esto es muy discreto por parte de Disney, hablo de una pequeña censura en esta película, sí sé que es algo extraño que una película tan inofensiva tenga censura, pero no pienses que cuando digo censura, es algo referido al sexo o escenas inapropiadas para niños, porque no todo eso es censura, también hay censura por motivos en que los países no se acepta algo de esa película y este es el caso. El motivo de esta censura es por un animal en específico, así que antes de verla tienes que saber lo siguiente, cada país tiene un animal que los representa, hay otros que tienen hasta dos, como por ejemplo, el de México es el águila real, el de Argentina el hornero, el de Chile el condor ardino, etc. Esos son algunos ejemplos, pero la censura no se nos da a los latinos, sino a países altos, desarrollados que le dijeron a Disney que cambiaran un animal a uno que a ellos lo representaran y es aquí donde viene la censura. La censura sucede en todas las versiones de la película de Southopia y sucede con el cambio de un animal que ya antes mencioné, y es el reportero que da las noticias en Southopia, para Latinoamérica, Canadá, Francia y los Estados Unidos es un alce, para la versión japonesa, el reportero cambia a un tanuki, que es un animal muy querido en ese país y los representa muy bien a ellos, en la versión de Nueva Zelanda y Australia es un koala, en la versión de China es un osobanda y en la versión brasileña es un jaguar. Básicamente la censura es solo para representar a un animal muy querido en esas potencias mundiales, no es nada malo, pero creo que tú no lo sabías, regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.